Hola jovenictos Os dejo este par de vídeos para apoyaros en el ejercicio este que os he mandado para estos días Así que partimos de del código que ya hemos estado haciendo en clase teníamos unas imágenes unos círculos y unos cuadrados que heredan todos la misma jerarquía y veíamos que hay una serie de comportamientos que queremos incorporar, y con eso el ejercicio va de interfaces voy a ir siguiendo un poco el enunciado del ejercicio que os he mandado llegamos a hacer el tema del rotable que es que veíamos que tanto el círculo como el cuadrado, como la imagen sabían rotar pero no si lo implementábamos de forma separada en cada uno de ellos, teníamos que hacer la condicional con cada uno de ellos entonces veíamos que si el cuadrado tanto el cuadrado como la imagen implementan una interfaz rotable está por aquí la interfaz simplemente es esa abstracción de comportamiento que en este caso es solo un método, a veces serán varios métodos, en este caso solo es uno el hecho de generalizar con una interfaz significa que cada clase que cumpla ese comportamiento va a implementar esa interfaz y por otra parte, quien utilice esas clases en lugar de tener que depender de cada una de ellas para hacer el control para decir si eres un cuadrado o una imagen o una cosa abstrae el control de acuerdo al comportamiento de manera que se pregunta el instance of se pregunta sobre una interfaz funciona de la misma forma que sobre una clase abstracta o sobre una clase madre y si el objeto es una instancia de una clase que implementa ese comportamiento en este caso tanto si es un cuadrado como si es una imagen es rotable y por lo tanto se puede castear acordaos que este caso no convierte en nada simplemente observa un objeto de otra forma diferente y ese objeto observado como un rotable obviamente ya puede rotar con lo cual generalizamos ese comportamiento vamos a hacer ese mismo trabajo con el resto de interfaces que os he planteado en el ejercicio entonces en el caso de interfaz colorizable el comportamiento que se quiere hacer es que algunos objetos puedan cambiar de color os voy a animar aquí a que cada vez que hagamos esto primero definamos el interfaz el interfaz se concreta como un new en lugar de class interface colorizable y ahí directamente voy a pegar a veces os daremos el interfaz ya definido a veces os diremos que tenéis que definirlo vosotros en ese caso lo que hay que hacer es definir este comportamiento en que método se concreta en este caso hay un método anima color que simplemente cambia el color del objeto con unas pautas que esas pautas luego podrán ser distintas dependiendo de cada clase cuando las implemente en el caso del ejercicio que tenemos en el que estamos trabajando lo que nos dicen es que tanto círculo como cuadrado implementen ese comportamiento y que en cada llamada la componente roja vaya incrementándose más 5, más 5, más 5 hasta que se pase del máximo posible que es 255 y en ese momento empieza a bajar fijaos que hay un comportamiento de subir y de bajar de subir y de bajar que tenemos que implementar dentro de la propia clase tanto cuadrado como círculo vamos a empezar por una vamos a empezar por ejemplo por círculo entonces en círculo hay que plantearse que hay que implementar el interfaz de colorizable que estamos haciendo entonces vamos a la clase círculo y lo primero implementamos el interfaz implements colorizable el hecho de implementarlo significa que tienes que darle código a ese método que te falta fijaos que en cuanto haces el implements ya me está dando un error de compilación porque me falta implementar ese método abstracto podríamos no implementar un método de una interfaz y entonces la clase sería abstracta ¿vale? acuerdaos que toda clase que tiene al menos un método abstracto está obligada a ser abstracta como en este caso lo que quiero es que los círculos sean instanciables o sea que yo pueda crear círculos no podemos hacer que sea abstracta luego tenemos que implementar esa interfaz en la propia clase lo que hago entonces es me voy por ejemplo a la parte final voy a poner estos comentarios para acordarnos de cuando en que momento del ejercicio hemos ido incorporando cada cosa y implementamos el código de la interfaz que tengo a la izquierda voy a anima color fijaos que la documentación el java doc se suele hacer en el propio interfaz porque la intención es que el comportamiento se repita en cada clase que implemente esa interfaz con lo cual esta documentación nos vale para todas las clases que implementen la interfaz esto no quita que si alguna de las clases necesita documentar un comportamiento adicional o necesita hacer matices sobre el comportamiento puedas documentar con java doc también la clase que implementa la interfaz en este caso no lo voy a hacer no va a hacer falta vale entonces aquí tenemos que darle forma darle el como el código a ese comportamiento y la animación de color nos decía el ejercicio que hacemos un más 5 y un menos 5 con respecto al al color rojo vale es una manera como cualquier otra animar simplemente para este ejercicio vamos a ir cambiando la componente roja de esas tres componentes roja verde y azul que tiene todo color vamos a ir solo cambiando la componente roja fijaos que muchas veces cuando implementamos un comportamiento cuando definimos una funcionalidad en una clase nos aparecen atributos adicionales en este caso necesitamos algo más con lo que tiene la clase círculo nos es suficiente para en cada iteración del bucle en cada llamada que hacemos este método de animación de color cambiar el color rojo siempre cada vez que dejo una pregunta así paras el vídeo lo piensas un poquito y luego sigues conmigo necesitamos más información porque a veces haremos menos 5 y a veces haremos más 5 dentro del propio método anima color no puedo hacer ese cambio de más 5 o de menos 5 porque aquí me van a llamar muchas veces por segundo y tendré que saber lo que tengo que hacer si es sumar o si es restar si yo tengo el color imaginaos 17 no sé si tengo que sumar porque estoy subiendo no sé si tengo que restar porque estoy bajando ese estado de donde estoy de cada círculo en qué momento está si subiendo el color o bajando el color es imposible de gestionar salvo que se guarde algunos autores hablan bueno muy a menudo se habla de que los atributos representan el estado de un objeto el estado de un objeto es en qué momento está y por lo tanto qué conocimiento tiene de ese momento para poder seguir haciendo cosas por ejemplo el estado de un coche sería su velocidad sería su posición dentro del mapa dentro de la ciudad en la que está andando el nivel de giro en el que están sus ruedas o sea cada una de esas cosas configura el estado de un coche cada una de las cosas que tiene un círculo como es el punto central el radio el color de borde etcétera configuran su estado pues en este caso necesitamos añadir al estado del círculo si estamos subiendo el color rojo o si estamos bajando el color rojo entonces lo voy a hacer con un atributo los atributos siempre aunque se pueden poner en cualquier sitio recomendable que estén todos al principio para tener a la hora de leer la clase saber dónde encontrar cada cosa aunque Java permite que pongas cada cosa en un sitio distinto y que ordenes de completamente otra forma todo esto entonces hacemos este private nos va a valer con un entero para incrementar el color por ejemplo puedo llamarle incremento de color y esto va a ser un más 5 o menos 5 y tiene que ver lo voy a poner también aquí en el comentario con la interfaz colorizable voy a empezar nos decía el ejercicio que empezáramos subiendo más 5 para poner el más o no ponerlo en el caso siempre los números literales se entienden como positivos por defecto entonces vamos a empezar incrementando el color aquí en la animación de color será cuando tengamos que decir en qué momento hay que empezar a bajar en qué momento hay que empezar a subir en qué momento hay que empezar a bajar entonces pues nada ya tengo el color vamos a simplemente cambiar el rojo entonces tenemos una variable nueva el nuevo rojo que parte del rojo que tenga el color actual fijaos que color sí que es un atributo que tenemos dentro de la figura que se ha heredado de la figura y que por tanto tiene el círculo y ese color veis que tiene un montón de métodos esto es la clase color no hace falta conocerla a fondo pero como siempre podemos investigar la clase e inspeccionarla a través de sus métodos entonces hay un getRed que me devuelven entero fijaos en la documentación es un valor de 0 a 255 la componente roja de ese color y ese getRed le puedo sumar el incremento que acabo de definir de manera que voy a sumarle 5 pero aquí es donde llego ya el control de desbordamiento a veces me voy a pasar del 255 y entonces tendré que empezar a bajar y viceversa lo podría hacer con dos alternativas mayor que 255 o menor que 0 pero me va a valer con la misma porque si le digo que este nuevo rojo sea mayor que 255 OR cuidado con esto con los ANS y con los ORS es muy fácil confundirse y poner donde era OR o viceversa en este caso cualquiera de las dos condiciones me determinan que tengo que cambiar el incremento si estoy por debajo tengo que pasar a más 5 si estoy por arriba tengo que pasar a menos 5 la ventaja aquí es que la acción es hacer siempre la misma que es invertir el signo por eso os digo que vale con un solo IF entonces lo que hago es invertir el signo este incremento de color le invierto el signo y lo que hago es corregirlo si me he pasado 255 pues lo tengo que dejar bien porque si no me va a dar un error de ejecución cuando creo un color con un valor 257 entonces corrijo ese nuevo rojo volviendo a sumarle el incremento de color para que se quede ya en el rango válido entre 0 y 255 fijaos que esto va a sumar 5 sumar 5 repetidas veces hasta el momento en el que se pase en cuyo caso empezará a restar 5 irá restando 5 restando 5 hasta el momento en el que se pase de 0 y volverá a sumar 5 y así según vayamos llamando a este anima color va a ir cambiando hacia arriba y hacia abajo dependiendo de las veces que lo necesite dentro de ese ciclo de animación que vamos a hacerlo ahora en el programa principal entonces ya tengo el nuevo rojo ahora lo que tengo que hacer es cambiar el color del círculo el color que es este atributo como hemos visto antes el color es una clase color es una clase inmutable se ve porque no hay sets veis que si entráis en el color e intentáis modificar cualquier valor no hay sets cuando las clases son inmutables los objetos no pueden modificarse con lo cual tenemos que crear un nuevo objeto en lugar de modificar su componente roja que es lo que podríamos hacer si fuera mutable esa clase color vale entonces en lugar de ser en lugar de cambiar el rojo lo que voy a hacer es crearme un nuevo objeto color fijaos que hay un montón de constructores sobrecargados uno que en particular necesito ahora es el que me da tres componentes de 0.255 RGB en ese orden nuevo rojo aquí los entornos integrados de edición pues te van a poner lo que puedan vale acordaos que cuando Eclipse o Visual Studio Código saque aquí variables no las toméis en consideración más que como una posibilidad la primera si es nuevo rojo pero la segunda es el verde que tenía ya el color que estoy cambiando o sea no voy a cambiar su verde vale luego voy a coger el GetGreen y voy a coger el GetBlue y con esto ya tengo el nuevo color hace falta hacer algo más en la clase siempre plantearos porque cuando añadimos un comportamiento una funcionalidad en general cualquier clase a lo mejor algún método de los anteriores necesita ser cambiado también valorar siempre esto entonces revisáis los métodos y vemos que al principio no porque el cambiar el color va a cambiar el dibujado pero el dibujado ya está considerando el color hay un GetColor en el dibujado aquí arriba del dibujacírculo tenemos por aquí este GetColor con lo cual el círculo no necesitamos cambiar el dibujado ya está dibujando con el color que hemos cambiado después de llamar a la animación de color así que nos vamos a Clicker y vamos a probar esto antes de siempre ir clase por clase aunque esto también lo tiene que hacer la clase cuadrado lo vamos a probar con la clase círculo entonces lo que quiero es que se colore voy a hacerlo por ejemplo antes de dibujar de hecho la propia rotación que teníamos aquí quizás sea mejor hacerlo antes de dibujar así que voy a dibujar al final o sea hacemos todo el trabajo y al final dibujamos dibujamos entonces coloreamos ¿no? ¿qué coloreamos? directamente hacemos figura y colorear pero fijaos que todas las figuras no tienen animación de color coloreado o animación de color más bien entonces tenemos que comprobar solo aquellas figuras que tengan animación de color y esto es donde aprovechamos la potencia de los interfaces lo hacemos de forma genérica instance of colorizable y si es un círculo va a entrar por aquí pero si es cualquier otra clase que también sea colorizable que ahora vamos a hacer también el cuadrado también va a entrar de la misma forma entonces esto lo podemos hacer directamente lo podemos hacer a través de una variable primero lo voy a hacer directamente para ver las dos maneras en las que se hace hacemos el cast la conversión de esa variable el cambio de cajita el cambio de manera de mirarla a colorizable y aquí si ya podremos veis animar color en un paso solo se puede hacer las dos cosas el cambio de tipo ese casting que no convierte ni cambia nada simplemente cambia la manera en la que miramos a lo que sabemos que es un círculo porque implementa colorizable y hacemos esta animación de color entonces si ejecuto este código veis que los círculos ya están cambiando de color o sea como este círculo grande por ejemplo ya va modificándose y por una parte sube y por otra parte baja veis cuando está hacia el negro está bajando de color el negro es el 0,0,0 cuando sube hacia el rojo que sería el 255 está subiendo de color y ahora hacemos lo mismo con el cuadrado que también queremos que implemente colorizable y fijaos que en este caso aquí vemos una de las pegas de los interfaces es lo que vamos a ver ahora aquí y es que nos planteamos el cuadrado tiene que ser cambiable de color vale el cuadrado es una figura igual que un círculo luego todo en realidad todo el tratamiento que hemos hecho de colorizable para el círculo si queremos que cambie de la misma forma nos vale para el cuadrado así que si copio y pego este método de colorizable que acabamos de hacer obviamente tengo que también definir el atributo también lo voy a copiar del círculo ese atributo incolor que empezaba con 5 y que luego más 5 y luego va cambiando a menos 5 cuando corresponda esto funciona bueno esto se compila igual que se compilaba en círculo pero es que además como solo está trabajando con atributos que se heredan tanto en círculo como en cuadrado de sus clases madre va a funcionar de la misma forma en los dos y de la misma forma el dibujado va a cambiar el color cuando corresponda cuando se dibuje tanto el círculo como el cuadrado aunque el círculo y el cuadrado se dibujen distinto la manera en la que funciona el color es la misma con lo cual simplemente con hacer esos cambios si volvemos a ejecutar el clicker vemos que ya está funcionando también para el cuadrado veis como el cuadrado también va cambiando de color en este caso se nota menos el verde fijaos este cian que pasa hasta ser prácticamente desaparecido bueno blanco de hecho desaparece casi de la pantalla vale el cian sería el rojo 0 verde 255 azul 255 por eso cuando sube hasta 255 el rojo se forma el color blanco que es el 255 255 255 color negro sería 0 0 0 y con esto tenemos ya la primera parte del ejercicio la parte de la colorización fijaos que esto va a ser un poco la manera de trabajar siempre con interfaces definimos el comportamiento definimos que clases implementan ese comportamiento y modificamos el tratamiento en este caso en el programa principal del clicker para que se considere ese nuevo comportamiento dentro de la lógica de nuestra aplicación vale vamos con el automovilio aquí hay un comportamiento de un objeto que se sabe mover vamos a cambiar el movimiento vale estábamos moviendo todos los objetos un pixel a la derecha ahora vamos a cambiar el movimiento para que se muevan de una forma más asociada a la como queremos que se comporte el clicker entonces queremos que hay algunos objetos que sean móviles pero que se muevan a su manera y para eso vamos a definir ese comportamiento vamos a concretarlo en un método que dependa del tiempo esto es muy habitual en juegos porque si no dependes del tiempo digamos que los juegos dependen de lo rápido que seas capaz de hacer el refresco de cada fotograma y eso no es muy deseable cuando si luego cambias de un ordenador a otro pues hay un ordenador que va más lento y hay un ordenador que va más rápido así que ya desde el principio en el que se empezaron a diseñar juegos de hecho esto ocurre es famoso en algunos de los juegos originales en los juegos de los 70 que su comportamiento dependía precisamente del equipo en el que se ejecutara bueno pues desde ese aprendizaje de los primeros videojuegos sabemos que como puede ser que algunos ordenadores vean más espacio debemos hacer que el movimiento dependa del tiempo que ha pasado entre cada refresco de fotograma por eso este mover tiene esta variable aunque luego depende de como queramos hacer el movimiento puede ser que algunos lo necesiten y otros no lo necesiten o que unas clases lo usen de una forma y otras clases lo usen de otra de momento vamos como hemos hecho antes a añadir una interfaz automovible bueno lo he llamado así porque he querido representar acordaros que los nombres de interfaces nos los tenemos que inventar muchas veces ¿vale? porque son comportamientos que parten quizás de un verbo como es este caso el hecho de que se puede mover pero es un movimiento autónomo ¿vale? entonces en lugar de decirle muévete a tal coordenada le decimos que se mueva solo si el propio objeto sabe como moverse entonces podríamos haber llamado movible autónomo movible por su cuenta o simplemente movible ¿vale? esto ya los nombres de los interfaces los que los que vayamos siendo capaces de conseguir lo importante es que esté claro el comportamiento y que ese comportamiento como hacíamos antes esté documentado con su java doc entonces lo que hace este mover es mover el objeto de acuerdo al tiempo transcurrido desde el anterior movimiento que está en milisegundos vamos a hacer entonces que dos clases simplemente en ese movimiento primero vamos con la círculo hace que cada fotograma se mueva de forma aleatoria entre más 5 y menos 5 píxeles tanto en x como en y para eso tenemos que utilizar una clase random que es la que nos permite hacer generar números aleatorios entonces vamos a la clase círculo y vamos a empezar definiendo ese atributo private random la clase random hay que importarla está en java.util y y lo que me permite es utilizar un generador de números aleatorios a este generador que solo tengo que crear uno le puedo ir llamando para obtener sucesivos números aleatorios fijaos que como solo necesito un generador así como en el caso del incremento del color cada objeto en este caso cada círculo necesita saber si está incrementando o está decrementando aquí pues si nos planteamos esa pregunta de es estático no es estático el incremento de color tiene que no ser estático porque cada círculo tiene que tener el suyo si no todos estarían subiendo a la vez y todos estarían bajando a la vez con el random pasa una cosa distinta y es que no necesitamos un generador de aleatorios por cada círculo porque bueno simplemente se va llamando al mismo generador y se lo van pidiendo aleatorios con lo cual este random puede ser estático podría no serlo porque podríamos tener un generador de aleatorios diferente para cada círculo pero siempre es recomendable cuando tengáis la opción de hacer un atributo solo una vez o para todos los objetos digamos que por optimización de recursos siempre es mejor hacerlo solo una vez entonces con un generador de aleatorios nos vale para todos los círculos por eso lo he hecho estático y ahora vamos a hacer el método de movimiento entonces hacemos aquí este public void copiado, mover y en vez de punto y coma le pongo el esto y acordaos que como es una como es una redefinición de método desde la clase desde el interfaz en este caso le voy a poner el override lo cual me obliga a poner aquí ya implements y fijaos que si ya tengo un implements un interfaz el que quiero que quiero implementar los voy separando por comas como decíamos las clases madre solo hay una extends solo una clase sin embargo el implements puedo poner todos los comportamientos que necesite en ese sentido es mucho más ligero y mucho más fácil de de trabajar con implementación de interfaces porque no tenemos que andar tomando decisiones de heredo de este o heredo de este con los interfaces puedes implementar todos los que necesites entonces fijaos que así como os decía antes que la interfaz tiene esa pega de que a veces nos obliga a repetir código o sea en la herencia repites no repites código porque heredas el código de tu clase madre en la interfaz no heredas ningún código por lo tanto si es el mismo tienes que repetirlo es la pega la parte negativa digamos que tiene los interfaces pero no siempre va a ser así en este caso el círculo y la imagen se van a mover de forma distinta con lo cual el círculo va a tener una implementación y la imagen va a tener otra vamos con la implementación del círculo decíamos que va a tener un objeto random que se va a mover entre menos 5 y más 5 vamos con el random vemos que hay varios varias sobrecargas depende de la versión de java que tengáis algunas de las clases nativas de java se han ido mejorando a lo largo de las versiones yo hago siempre en la asignatura todo con java 8 para que sea un poco estándar mínimo del que todos podemos partir entonces en java 8 hay un next thing que te genera un entero aleatorio dentro de un rango de todos los enteros ese no me vale porque quiero uno de menos 5 a más 5 y tengo un next thing que me da un límite que genera un entero entre 0 y el límite menos 1 no me vale exactamente porque necesito un entero entre menos 5 y más 5 pero como es fácil sumar o restar para modificar ese rango pues lo que tengo son digamos 11 posibilidades entre menos 5 y más 5 pues lo que hago es sacar un entero entre 0 y 10 que son 11 posibilidades y le resto 5 de manera que al 0 menos 5 es menos 5 el 10 menos 5 es más 5 o sea lo que hago es mover el rango entonces lo que voy a hacer es este next thing con el límite 11 esto me va a volver como os digo entre 0 y 10 y si esto le sumo un 5 le resto perdón un 5 ya tengo un valor entre menos 5 y más 5 y me dice el enunciado que haga esto tanto con la x como con la y entonces lo que hago es sumar a x centro este entero que es un aleatorio entre menos 5 y más 5 y sumar a y centro un aleatorio otro aleatorio distinto ¿vale? pero también en el mismo rango entre menos 5 y más 5 solo con esto el centro de círculo ya se va a mover si incorporamos este comportamiento al programa principal al clicker de la misma forma que hemos hecho antes vamos si hemos animado el color pues ahora vamos a hacer el movimiento autónomo igual que antes si aprovechamos el comportamiento de una interfaz aunque ahora solo es el círculo el que cumple ese comportamiento cualquier otra figura que cumpla ese comportamiento también va a poder aprovechar ese comportamiento entonces hacemos un instance of del interfaz en lugar de la clase auto movible y ahora vamos a implementarlo de la otra forma os he dicho eso voy a hacer de las dos maneras son equivalentes la que más cómoda os resulte si hay que hacer varias cosas es mejor esta que voy a hacer ahora que es primero hacer el cast auto voy a ver como queráis muchas veces se pone el mismo nombre de variable con minúscula que el nombre de la clase o de la interfaz pero no tiene por qué ser así vamos por el nombre que queramos ahí en el nombre de variables es una variable temporal que simplemente me almacena la referencia a ese círculo o a esa figura que implementa la interfaz automovible para poderla utilizar y una vez que ya lo tengo hecho pues ya lo puedo utilizar a través de esa variable y aquí ya veis que ya tengo este método mover en este caso el tiempo fijaos que no lo estamos utilizando porque nos dice el enunciado que se mueve el círculo simplemente en cada fotograma entonces en cada fotograma sea cual sea ese tiempo pero si queréis o sea aquí podríamos pasar cero ¿vale? pero como estamos haciendo los fotogramas de 40 milisegundos sobre todo porque luego va a venir la imagen y en la imagen si va a ser importante este tiempo en milisegundos pues lo pongo ahí con el 40 fijaos que es un double que podría ser un entero ¿vale? pero como nos han dicho que es un double pues considerando que puede haber milisegundos milisegundos con fracción decimal en este caso no hace falta pero le pongo ese 40 que es los milisegundos que pasan entre fotogramas y ya con este funcionamiento veis que los círculos ya adquieren ese comportamiento aleatorio de moverse de más 5 como estamos además moviendo todo de más 1 voy a aprovechar para quitar ya ese comportamiento este mover que teníamos aquí lo vamos a quitar y que ya las figuras se mueven solo solas ya no las va a mover el programa principal veis que el resto de figuras no se están animando pero los círculos sí y aquí hay un problema que nos dice también en el enunciado que es que intentemos evitar que los círculos se salgan fijaos que aquí aleatoriamente puede ser que va a ser un reto sin que se salgan pero si algún círculo llegara como puede ocurrir con este o como puede ocurrir con este otro por arriba llegaran al borde pues empezarían a salir de la ventana porque obviamente no tienen ningún control de salida entonces me propone el enunciado que haga que los círculos reboten de alguna forma o sea que se vuelvan a meter cuando los tenga a punto de salirse por uno de los bordes entonces tendríamos aquí como 4 consideraciones fijaos el verde ya se me ha salido por ahí tendremos 4 consideraciones que se salga por la izquierda que se salga por la derecha por arriba o por abajo y aquí de nuevo nos tenemos que hacer la pregunta con la información que tengo en un o sea voy a añadir aquí ese comportamiento ¿no? de evitar que se salga con la información que tengo en un círculo ¿tengo suficiente información para evitar que se salga? o sea sé de qué coordenadas tengo que comprobar por la izquierda y por arriba y de qué coordenadas tengo que comprobar por abajo y por la derecha si fijáis en los atributos no lo tengo o sea no sé cuál es el límite claro podemos mirar el programa principal y decir ah mira es que la ventana la has creado de 800 a 600 con lo que tiene 800 de ancho y 600 de alto bueno podríamos hacer y eso sería quizás una tentación de poner aquí el límite en 800 y en 600 animo a que nunca hagáis esto porque fijaos la dependencia que estamos creando esto solo va a funcionar bien este círculo solo va a funcionar bien su no salida de pantalla cuando lo utilice un programa cuyo límite sea 800 a 600 pero si luego cualquier otro programa utiliza este círculo su límite puede ser perfectamente distinto incluso en este mismo programa si el usuario modifica el tamaño de la ventana ya no será 800 a 600 con lo cual es conveniente estas dependencias que existan las menos posibles es decir que unas clases no dependan de otras de una forma externa y esto sería externo si yo aquí pongo aquí un 800 esto me lo estoy inventando ¿por qué es 800? porque aquí he puesto un 800 ¿vale? entonces en ese sentido es mejor que sea la propia ventana la que me dé la información de ancho y de alto con la cual evitar que el círculo se salga claro pero la ventana no la tengo porque no hay un atributo dentro de la figura y dentro del círculo que hereda de figura no hay un atributo que me defina esa ventana entonces os plantea el ejercicio si hace falta algún atributo adicional si hace falta un atributo adicional y esto se puede hacer de varias maneras después en otra de las partes lo vamos a hacer distinto aquí en el atributo adicional nos dice el ejercicio que añadamos un constructor adicional para la incidición de ese atributo esto es interesante porque los constructores según vayamos cambiando las clases muy habitualmente nos pueden salir necesidades de añadir información y aquí es muy importante si ya teníamos clases que estaban utilizando el constructor antiguo que sigan funcionando con lo cual puedo mantener el constructor antiguo que no inicializaba la ventana y si definir un constructor nuevo que inicialice esa ventana y entonces todos los objetos automoviles podrán utilizar esa ventana los círculos podrán utilizar esa ventana en el cálculo de su movimiento entonces vamos a hacerlo con el constructor public círculo como quiero que tenga todo lo que tenía el constructor anterior y más cosas voy a copiarme toda esta cabecera y voy a añadirle una ventana gráfica la ventana gráfica habrá que importarla si ya la si no la tenemos importada si ya la tenemos pues simplemente hay que declararla aquí vent y cerramos la llave vale entonces ya tenemos un nuevo constructor ese nuevo constructor podría hacer lo mismo que hemos hecho de hecho casi esto lo puedo copiar llamada acordaos que todos los constructores tienen que empezar llamando al constructor de su clase madre y luego modificando el resto de atributos que tengan en este caso además del radio aquí tengo que modificar también la ventana no no tengo ese atributo lo tengo que definir es lo que decíamos que necesitamos ese atributo para que luego cada círculo sepa a qué ventana referirse en cuanto a salirse o sea de qué ventana se está saliendo y aquí hago esta asignación o también o también podríamos pasar por el set no voy a definir el set en este caso pero podríamos hacer un set ventana y hacer que también sea modificable con el set de hecho es habitual cuando tenéis varios constructores que algunos inicializan un dato y otros no lo inicializan que ese dato también se puede inicializar con un modificador o sea en ese sentido se podría añadir bueno vamos a hacerlo añadir getters and setters y ahora que tengo este vent puedo hacer añadir el get ventana y el set ventana ¿sí? entonces de la misma forma que he hecho esto acortado se puede hacer con la asignación directa o se puede utilizar el modificador en general utilizar el modificador tiene la ventaja de que si hago algún control de error estoy pasando por el control de error en este caso no lo estoy haciendo pero por si acaso hiciera algún control de error por ejemplo si quisiera controlar aquí que la ventana nunca podía ser nula pues entonces este set este modificador me lo está controlando aprovecho este ejemplo para comentaros una cosa y es que cuando tenemos varios constructores siempre se puede hacer y siempre es válido el llamar al constructor de la clase madres al principio es lo que estoy haciendo aquí pero cuando tenemos varios hay una manera alternativa de hacerlo que a veces nos puede gustar más o nos puede interesar más pero también os lo cuento por si lo veis alguna vez para que entendáis ese código y es que reutilizo un constructor de los que ya tengo en mi misma clase que a su vez estará llamando al constructor de la clase madre o sea no es que no es que no llamemos al constructor de la clase madre sino que lo hago de forma indirecta pasando por otro constructor y eso se hace con una palabra clave que ya conocemos que es dis pero con una sintaxis nueva que es dis paréntesis y esto es como llamar al constructor de mi misma clase bueno de hecho lo voy a hacer aparte para que os quedéis con la idea de que las dos cosas son equivalentes puedo hacer esto así o puedo hacer esto llamando al constructor de mi misma clase dis x centro estoy llamando al constructor justo que está arriba me pasa el grosor o sea tengo que respetar lo que tiene el constructor que tengo justo arriba y le tengo que pasar también el radio vale al otro constructor que tenía dentro del ah perdón este vale estamos recibiendo el radio vale pues aquí esto me faltaba estaba mal en el ah si no no estaba vale bien estaba estaba lo que pasa es que estaba estaba por medio en su momento cuando lo definí esto definimos el radio antes que el grosor y que el color por eso lo hemos puesto en medio hay que tener cuidado ahí lo de siempre cuando tenemos métodos que tienen varios parámetros de que el orden de los parámetros sea el adecuado el radio va en tercero el grosor el cuarto y el color el quinto ahí os ayuda mucho si hacéis utilizáis el el autocompletador de los entornos integrados de desarrollo para ver cuál es el orden de los parámetros y lo vais haciendo en ese orden entonces digamos que esta llamada sería equivalente a estas dos sentencias que son las que se hacen en el constructor al que estoy referenciando entonces llamo al constructor de la clase madre como hay que hacer siempre en orientación a objetos en java pero lo hago indirectamente a través de un constructor de la misma clase entonces por decirlo así lo primero que tienes que hacer siempre en todo constructor en java es o llamar a otro constructor de la misma clase con un dis paréntesis o llamar a un constructor de la clase madre cosa que eventualmente acabarás haciendo después de llamadas a dis con la sentencia super con paréntesis vale entonces ahora ya tenemos este constructor lo que voy a hacer es que al construir los círculos le pasemos la ventana tanto con el primer círculo como con el segundo que estábamos construyendo fijaos que ahora perdón lo he hecho mal dentro de la llamada del constructor ahí fijaos que estamos construyendo un círculo con la ventana indicada y estamos construyendo otro círculo con la ventana indicada con el cual el círculo ya va a tener la referencia a la ventana en la cual tiene que controlar su salida y ahora ya simplemente puedo hacer el cambio en el círculo del que no se salga de la ventana podemos comprobar así que como haces ahora el código para comprobar que no se salga de la ventana dale un poquito pausa el vídeo y después de la pausa espero que ya lo tengas hay cuatro alternativas hay cuatro posibilidades de esa primera ventana pues voy planteándome todas si la coordenada central o sea la coordenada horizontal x x centro no está por la izquierda voy a empezar por ahí por ejemplo y eso que significa pues que x centro no llegue a cero pero fijaos que si digo que x centro llegue a cero ya se habrá salido medio círculo porque el punto central de círculo está en el centro lógicamente entonces si el que quiero no se salga ni por el borde digamos que en la esquina del círculo izquierda está en x centro menos el radio fijaos o pensar o dibujar la fórmula geométrica que tiene un círculo entonces x centro un poquito a la izquierda el radio a la izquierda es lo que no se tiene que salir pues esto si es menor que cero es que se ha salido bueno pues si es menor que cero lo fuerte lo reboto lo meto hacia adentro entonces digamos que el punto mínimo de no salida es cuando el centro está exactamente en la coordenada correspondiente a la anchura del radio es cuando el círculo está tocando digamos justo por la izquierda y lo mismo por la derecha de hecho no pueden ocurrir las dos cosas con lo cual lo voy a poner con un nels si la coordenada del centro no es mayor que la anchura de la ventana pero aquí de nuevo no quiero que se salga a la mitad quiero que no llegue hasta el borde con lo cual es el centro más el radio si esto es mayor que la anchura y ahora como ya tengo una ventana esta ventana tiene su información de anchura fijaos que esto nos va a conseguir luego ahora lo vemos que aunque el usuario cambie el tamaño de la ventana el círculo controle esa salida da igual como sea de grande la ventana con su anchura actual no con la anchura 800 o la que sea que el programa haya definido con lo cual va a ser un programa mucho más sensible a la propia ventana en la que esté y aquí puedo lo mismo cuando reboto el círculo hacia adentro pues puedo utilizar de la misma forma la anchura de la ventana y restarle el radio para que se quede justo ahí tocando con la parte derecha de la ventana vamos a probar solo hasta aquí bueno fijaos lo que os decía que puedo forzarle si ahora estrecho la ventana voy a estrechar la ventana ¿veis como el círculo se va forzando hacia adentro? ¿no? porque está viéndome cada vez la anchura de la ventana con lo cual pues bueno eventualmente ya no cabrá si no cabe pues no cabe ¿no? y ahí se vuelve loco ahí saliendo por la izquierda y saliendo por la derecha pero fijaos que tanto si sale por la izquierda como por la derecha intenta volver a meterse si no cabe pues ya hay poco puede hacer ¿no? un círculo que no cabe por la izquierda y por la derecha no deberíamos hacer círculos tan grandes aquí deberíamos limitar por ejemplo a que la ventana nunca se pueda hacer tan pequeña ¿no? que tenga un mínimo de anchura este se me está saliendo fijaos por arriba porque todavía no he hecho el control por arriba pero el control ya por arriba y por abajo va a ser equivalente va a ser realmente esto mismo que tengo aquí con la x con la y ¿no? en vez de y centro la y funciona de arriba hacia abajo ¿no? entonces por arriba se sale si es menor que cero este primer if haría el cálculo de arriba y el cálculo de abajo pues lo mismo lo cambio pero ahora en lugar de con la anchura tiene que ser con la altura de la ventana hay un método de alta altura que funciona de forma equivalente y esto me cambia la x tanto por arriba con el cero como por abajo con la altura menos el radio y si ahora probamos de nuevo voy a hacerla rápidamente así para ver que funciona veis que me está forzando ese círculo grande efectivamente para que se mantenga dentro y veis como el círculo el otro círculo también se está no saliendo por arriba ¿no? está como casi el concepto no es el de rebotar exactamente pero sí como que se para ¿no? en cuanto llega a la parte de arriba ya si el aleatorio tira hacia arriba no lo hace caso en este caso y si tira hacia abajo pues sí y por abajo pasa lo mismo por al revés izquierda y derecha exactamente lo mismo pero con la x en lugar de con la y pues ya lo tenemos tenemos ya ese círculo y ahora vamos con el con la imagen la imagen tiene un comportamiento distinto o sea no siempre los interfaces se implementan igual en todas las clases y lo que nos dice es que la imagen haga que en cada fotograma se mueva con una velocidad lineal en x y en y para esto vamos a necesitar definir el concepto de velocidad ¿no? porque esa velocidad de nuevo es un atributo que no tenemos en la clase si queremos que la imagen se mueva con una velocidad tanto en x como en y pues lo que podemos hacer es añadir los atributos vamos con la imagen la imagen obviamente de momento no tenía velocidad pero bueno es un concepto físico ¿no? vamos a trabajar con una fórmula muy sencilla que es espacio igual a velocidad por tiempo entonces para eso cada imagen tendrá que tener una velocidad por ejemplo en píxeles por segundo aquí es muy importante definir las unidades ¿no? velocidad en x por ejemplo así y aquí de nuevo podríamos añadir constructores no nos lo piden en el ejercicio o podríamos añadir modificadores ¿no? si no no vamos a poder actualizar la velocidad entonces voy a hacerlo en este caso con modificadores pues por ejemplo aquí después del set altura que teníamos vamos a añadir los getters y los setters ya tenemos la velocidad en x y la velocidad en y podemos modificarla con lo cual podemos definir qué velocidades tienen en x y en y las imágenes y a partir de ahora entonces vamos a poder mover la imagen de acuerdo a esa velocidad entonces vamos a implementar el interfaz automovible ese interfaz puedo hacer a través de nuestros ides que nos corrigen el error ¿no? y una de las soluciones que nos dicen es que añadamos métodos no implementados ahí está este mover me quito los comentarios y ya lo tengo con el override y ahora pues lo que os decía la pequeña fórmula de física espacio es igual a velocidad por tiempo si tengo un espacio que es la posición de la imagen en este caso a ese espacio es igual a espacio anterior más velocidad por tiempo entonces le sumo al espacio le sumo a la x a la horizontal la velocidad horizontal por el tiempo y aquí con las unidades ¿vale? porque el tiempo es en milisegundos ya he dicho que la velocidad es en píxeles por segundo importante aquí definir lo que os digo siempre el javadoc ¿no? intentar hacerlo siempre y los get si no set a lo mejor no hace falta pero siempre que el get o el set necesite un poquito de información pues se lo damos con el javadoc en este caso sería interesante decir cambia la velocidad horizontal por ejemplo y decirle que es en píxeles por segundo y esto mismo me lo voy a llevar al vertical y velocidad con lo cual este tiempo lo tengo que dividir tengo que convertir las unidades no lo tengo que dividir por mil entonces me hago aquí este cálculo de dobles y le sumo a la coordenada central este cálculo de dobles con lo cual ya tengo el cambio de x centro ya voy a hacer lo mismo que en el cambio de y centro que es lo mismo pero con la velocidad vertical espacio igual a espacio anterior más velocidad por tiempo y hemos tenido en cuenta las unidades fijaros que al dividir por mil lo que va a ocurrir es que si sumo si tengo yo que sé 5 píxeles por segundo en cada iteración en cada fotograma se va a mover muy poquito porque 5 píxeles por segundo si repito 25 veces una animación pues va a ser 0, píxeles por segundo por eso esta división va a producir que el movimiento en cada fotograma pueda ser pequeño como ya tengo esto automovible simplemente voy a hacer que las imágenes tengan un poquito más de información de velocidad este este fijaos que bueno de hecho lo voy a hacer aquí para que veáis como se podría hacer a veces los muy habitualmente los inicializadores son con los sets individuales de los atributos pero perfectamente puedo hacer un inicializador un setter que me modifique bueno voy a set velocidad y que me modifique dos atributos de golpe aquí voy a ser muy cómodo que modifique las dos cosas velocidad en x y velocidad en y entonces esto lo hago directamente llamando a los setters que ya tengo para la velocidad en x y la velocidad en y y aquí vamos a documentar esto un poquito más también velocidad nueva horizontal en píxeles por segundo os digo con esto que no os limitéis a que los necesariamente a que los setters y getters sean solo los estándares no cada atributo su set cada atributo su get a veces se interesa que haya un set para varios atributos o o un get que te devuelva una combinación de varios atributos en uno o sea aquí podríamos tener un get que saque la velocidad vectorial o sea el componente de velocidad total o el ángulo de la velocidad partiendo las cartesianas bueno podríamos hacer todo eso partiendo los atributos que ya tenemos que son velocidad horizontal y velocidad vertical en este caso esto no va a ser cómodo porque aquí en lugar de hacer la velocidad en dos pasos la hago solo en uno pongo esta velocidad y le pongo la velocidad y yo que sé me la invento voy a poner un poco grande horizontal y un poco pequeña en vertical ahora veréis por qué y la figura 2 y 2 la imagen 2 set velocidad y este ya lo voy a poner un poco más grande en todos los casos 40 y 30 se van a ir con bastante velocidad horizontal bueno fijaos que pueden ser negativas la velocidad puede ser negativa hacia la izquierda positivo hacia la derecha vamos a ver qué pasa con esto fijaos que ya se están moviendo se ha ido muy rápido hacia la izquierda y este se está yendo más lento hacia la derecha pero si os fijáis veis que no baja veis que se mantiene en la misma horizontal esto suele ver más claro si hago más pequeñita la ventana ahí veis que exactamente va por la misma horizontal no está bajando ni un poquito fijaos que la velocidad que le he dicho es 45 o sea sí debería bajar un poco aunque sea lento pero debería bajar un poco hacia abajo porque también tiene velocidad vertical positiva así que mirad este código y pensad por qué está fallando esto pausa el vídeo vale espero que hayáis hecho pausa fijaos que lo que está pasando es que estoy utilizando un entero claro aquí a veces esto que se ganan las conversiones automáticas a veces me me ayuda me ayuda poco ¿no? esto era un entero estoy heredando un entero de la clase figura y este entero lo estoy sumando con un double entonces al hacer esta combinación lo que está es truncando el entero y claro truncar el entero significa que si se mueve muy poquito menos que uno ese menos que uno se convierte a cero se trunca en cero entonces la velocidad horizontal la senta en pequeña me llega a cero cuando originalmente definimos la clase pensamos que era bueno que los la posición fuera entera porque los píxeles son enteros no tiene sentido decir este círculo está en la coordenada 4,23 porque los píxeles son enteros pero cuando añadimos el concepto de velocidad resulta que sí que nos interesa tener píxeles decimales píxeles con números reales porque aunque visualmente no vamos a notar que está en el 4,23 desde el punto de vista del cálculo de la velocidad y cómo afecta eso al movimiento sí que necesitamos y es bastante distinto estar en el 4,23 fijaos que si siempre truncamos a 4, a 4, a 4, a 4 nunca se va a mover del 4 4 como cualquier otro número es un ejemplo así que os dejo como tarea para el siguiente vídeo y para acabar esto cómo modificar este x centro y este y centro para que se puedan para que esto funcione para que se pueda mover independientemente que la velocidad sea pequeña o sea grande